Hoy nos convocamos para manifestar en la ruta porque necesitamos visibilizar el problema que estamos teniendo como sociedad, básicamente. Hay mucha gente que no llega al lugar donde estamos convocando a todo el mundo porque se sabe que la universidad sigue estando abierta. Las puertas están abiertas, pueden venir en cualquier momento para manifestar su opinión. Y lo que estamos haciendo es salir a la calle porque sabemos que la gente de afuera también quiere saber lo que está pasando. Entonces necesitamos comunicar lo que realmente estamos planteando desde este lugar. La gran mayoría realmente contesta con bocinazo que es lo que pedimos sobre todo para recibir ese mínimo aliento de que sabemos que necesitamos un verdadero cambio, que el cambio es movernos. Gracias.